Yo quiero verte danzar Como los ingueros del desierto Con candelabros encima Oh, como los balineses en días de fiesta Yo quiero verte danzar Como los ingueros del desierto Que giran sobre la espina dorsal Al son de los cascabeles del catacali Y gira todo en torno a la estancia Mientras se danza Danza Y gira todo en torno a la estancia Mientras se danza Y radio tirana Transmite música balcánica Mientras bailarines búlgaros Descalzos sobre braceros ardientes En Irlanda del Norte En verbenas de verano La gente anciana Todo en torno a la estancia Mientras se danza En el ritmo obsesivo La clave de ritos tribales Reinos de hechizos Y de los músicos gitanos rebeldes En la baja banana En verbenas de verano La gente anciana que baila Viejos falses vineses Y de los músicos gitanos rebeldes 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 Y de los músicos gitanos rebeldes